Música Ya con el resto del casting me di realmente el lujo de trabajar con actores con los que siempre habría querido trabajar, Mario Guerra es uno de ellos Aquí va en Guardia Roja ¿Quién? Ramiro El personaje es un poco que lo voy construyendo en el camino, en el rodaje Tiene un tono de comedia Hay varias cosas en la película que son aportes, son cosas ingeniosas Chistosas Me estoy divirtiendo muchísimo haciendo lo que es importante Y te dedicas a las acciones, a lo que quieres personaje y fluyes Tenemos plena conciencia de la importancia de la labor que ustedes realizan Pero no vamos a ser ingenuos Don Yuriel Cruz ya había trabajado, una actriz excelente, muy seria Encarna el personaje de Elías, volvió a ser una gran interpretación Esto es lo que tenemos en la grabación En una historia casi platónica para Sergio Este es el personaje de Paula Una cierta esperanza que tiene él de lo que se debe hacer O de lo que se pueda hacer o de lo que deben hacer los artistas en ese momento Quizás pueda de ahí surgir algún tipo de gusto entre los dos Pero creo que más que todo es una admiración personal ahí muy bonita En todo el trabajo de Cáceres no puedo dejar de mencionar la tremenda ayuda que tuve Ilarmí y García Que además interpreta al personaje de la decana de la Facultad de Arte Y que trabaja Sergio Y de Marlos Pijuán Que tuvo un excelente trabajo específicamente con la niña Con la niña que interpreta al personaje de Mariana Siempre yo que se robó el rodaje Nos tenía todo en un bolsillo Muy simpática, muy inteligente Bueno, el personaje se llama Ulises El jodeor, el que sabe todo lo que está pasando Todo lo que está viviendo Y tiene la manera y la chispa de poder salir de eso un poco Y buscar por aquí y buscar por allá La madre de Sergio la encarna Gloria Buduén Y realmente fue un privilegio contarle a la película Le da mucha verdad a su personaje Encarna muy bien ese sentido de la familia Cubana en aquellos años tan difíciles Como los años 90